¡Va, estamos! ¿Cómo te llamas? ¿Díselo ahí? Venga, siguiente ¿En fila? ¿Qué dije? ¿Y dices tu nombre? Lolo, hola, conocías Lolo A ver, ¿con quién queréis ir? ¿Tú, Ismael? ¿Con José o con Will? Sí, rápido El que se llama es bueno ¿Son buenos los dos? Venga, pues con José ¿Vale? Si quieres quedarte un buen ¿Vamos? Vale, nos colocamos dos equipos ¡Va, pasa! ¡Aquí! ¡Pasa! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Pasa! ¡Va! ¡Fuera! ¡Fuera, toque, tocamos ahí! ¡Sí, chico! ¡Que aquí no hay fueros ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Tienes, bien hecha! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga, seguimos jugando aquí entonces! ¡Espatamos! ¡No! ¡Espatamos! 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 Tenéis a Wilk y a José, ¿vale? Que son los dos jugadores del primer equipo. Van a jugar ahora un ratito con vosotros. Wilk ya estuvo el año pasado con nosotros aquí en el Deportivo. José es un nuevo pintaje. Esperemos que este año lo haga muy bien aquí en el club, ¿verdad? Entonces, ahora jugamos un rato con ellos. ¡Espatamos! Y después los saludamos de manera individual, ¿vale? ¡Venga, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!